¡Au, uu, 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 uu! ¡Au, uu, 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 iu, uu, 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 uu Somos los Chocolopers, tenemos un estilo que es sensacional Llevamos el ritmo en el cuerpo, si miras con cuidado nos puedes encontrar Patimos las palmas, tiramos decitos Hacemos el paso que lleva mucho Chocolomos, yo chmo, muu, uu, uu, uu ¡Hacemos el grito! Seguimos el paso que lleva mucho Choco Amor ¿Cómo dice un Choco Lover? ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué siente un Choco Lover? ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo grita un Choco Lover? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo baila un Choco Lover? ¡Así! ¡Así! Vamos a mostrarle a todo el mundo lo que es el estilo Choco Lover Somos los Choco Lover Tenemos un estilo que es sensacional Llevamos el ritmo en el cuerpo Si miras con cuidado nos puedes encontrar ¡Batimos las palmas! ¡Glamos besitos! Hacemos el paso que lleva mucho Choco Amor Reímos muy fuerte ¡Hacemos el grito! Seguimos el paso que lleva mucho Choco Amor ¿Cómo dice un Choco Lover? ¡Guau! ¡Guau! ¿Y qué siente un Choco Lover? ¡Amor! ¡Amor! ¿Cómo vive un Choco Lover? ¡Feliz! ¡Feliz! ¿Cómo baila un Choco Lover? ¡Así! ¡Así! ¡Batimos las palmas! ¡Batimos las palmas! ¡Tiramos besitos! ¡Batimos los Choco Lover! Hacemos el paso que lleva mucho Choco Amor Reímos muy fuerte ¡Ja, ja, ja! ¡Hacemos el grito! ¡Ah! Seguimos el paso que lleva mucho Choco Amor Somos los Choco Lover Tenemos un estilo que es sensacional Llevamos el ritmo en el cuerpo Si miras con cuidado nos puedes encontrar ¡Choco Lover! Llorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡U-A-A-U-A-A! Llorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡U-A-A-U-A-A! Llorana Pejecoe Se dice en Ropanui al saludar Eres mi amigo La bienvenida yo te doy Estoy feliz en verte Cuenta conmigo Que aquí yo estoy Llorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡U-A-A-U-A! Llorana Pejecoe ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡U-A-U-A-U-A! Llorana Pejecoe Se dice en Ropanui al saludar ¡U-A-U-A-U-A-U-A-U! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡U-A-U-A-U-A-U-A-U! Llorana Pejecoe Cuando yo saludo Demuestro mi amistad Es entretenido Decir hola ¡U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A-U-A! Llorana Pejecoe Oigan, ¿alguien sabe por qué me caía tanto, Josefina? No lo entiendo Josefina, por favor, ya para Josefina puso un huevo y en su nido lo dejó Guardadito, abrigadito, con pajita lo tapó Sentadito en su sillita y se puso a tejer Y esperara a su pollito que pronto iba a nacer ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se rompió el cascarón y el pollito salió Dijo Pío, Pío, dijo Pío, Pío Se rompió el cascarón y el pollito salió Dijo Pío, Pío, mamita yo tengo frío ¡Achú! Pío, 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 Pío Josefina lo arropó con una mantita gris Y le dijo con cariño es la hora de hacer fin Un poquito avergonzado el pollito respondió Es que mami ya me hice y en el huevo se escondió ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se rompió el cascarón y el pollito salió Dijo Pío, Pío, dijo Pío, Pío Se rompió el cascarón y el pollito salió Dijo Pío, Pío, mamita yo tengo hambre ¡Miam, miam, 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 miam! Pío, 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 Pío Una sopa de verduras Josefina cocinó El pollito muy contento de un sorbo la tomó Y muy pronto su pancita muy llenita le quedó Y el pollito confundido en el huevo se metió ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se rompió el cascarón y el pollito salió Dijo Pío, 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 Pío Se rompió el cascarón y el pollito salió Y su linda mamita, su bandita le sobo ¡Yay! Dijo Pío, 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 Pío Se rompió el cascarón y el pollito salió Dijo Pío, Pío, Pío Dijo Pío, Pío Se rompió el cascarón y el pollito salió Y a su linda mamita le dijo que quiero yo ¡Ay! Pío, 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 Pío ¡Parcha en el ojo! ¡Pasta de palo! ¿Soy un pirata? ¡Voy en mi barco! ¡Sombrero grande! ¡Diente de oro! ¡Quiero encontrar un gran tesoro! ¡Parcha en el ojo! ¡Pasta de palo! ¡Soy un pirata! ¡Voy en mi barco! ¡Sombrero grande! ¡Diente de oro! ¡Quiero encontrar un gran tesoro! ¡Sombrero grande! ¡Sombrero grande! Soy un pirata ¡Voy navegando! ¡Junto a mi barco! ¡Yo voy cantando! ¡Tierras lejanas! ¡Estoy buscando! ¡Cuidado que la tormenta ya llegó! Y el barco se mueve así, 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 se mueve así ¡Otra vez! Y el barco se mueve así, se mueve así, se mueve así, se mueve así, se mueve así ¡Rimando! Y el barco se mueve así, se mueve así, se mueve así, se mueve así, se mueve así ¿Y ahora qué? Y nada, 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 nada. ¡Cierra la vista! Nada, 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 nada. ¡Voy a embarcar, pirata! ¡A encontrar mi tesoro! ¡Yeah! Porcha en el ojo, pata de palo, soy un pirata, voy en mi barco, sombrero grande, diente de oro, quiero encontrar un gran tesoro. Soy un pirata, voy navegando, junto a mi barco, yo voy cantando, tierras lejanas. ¡Estoy buscando! ¡Cuidado que la tormenta ya la llegó! Y el barco se mueve así, 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 se mueve así. ¡Otra vez! Y el barco se mueve así, 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 se mueve así. ¡Remando! Y el barco se mueve así, 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 se mueve así. ¿Y ahora qué? Nada, 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 nada ¡Llena la vista! Nada, nada, nada ¡Vamos de nuevo! Nada, nada, nada ¡Con más energía! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Vamos mis Chocolovers! ¡Los quiero ver a todos bailando! A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide quién lo escogiera A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide qué ritmo escogiera ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Saltando en un pie! ¡Saltando en un pie! ¡Con el otro pie! ¡Con el otro pie! ¡A mover la cabeza! ¡A mover la cabeza! ¡Todo el mundo saltando! ¡Todo el mundo saltando! ¡Todo el mundo saltando! ¡Viene el tiburón! A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide qué ritmo escogiera A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero no decide qué ritmo escogiera ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Todo el mundo abajo! ¡Todo el mundo abajo! ¡Saltando en un pie! ¡Saltando en un pie! ¡Con el otro pie! ¡Con el otro pie! ¡A mover la cabeza! ¡A mover la cabeza! ¡Todo el mundo saltando! ¡Todo el mundo saltando! ¡Todo el mundo saltando! ¡Tiene el tiburón! ¡Tiene el tiburón! A mi perro Chocolo le gusta bailar Pero aún no decide qué ritmo escogerá Hoy me puse a pensar ¿Quién será quien yo más quiero? ¿Mi mamita o mi papá? Es difícil, yo no puedo En mi corazón hay un tesoro Es inmenso, alcanza para todos Te quiero, te quiero Te quiero mamita, te quiero papito Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero abuelita Te quiero abuelito, te quiero Mi familia siempre está Cuando yo la necesito Me alegra, me acompaña Nunca yo estoy solito En mi corazón hay un tesoro Es inmenso, alcanza para todos Te quiero, te quiero Te quiero mamita, te quiero papito Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero mamita, te quiero papito Te quiero, te quiero Te quiero hermanito, te quiero hermanita Te quiero hermanita, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero mamita, te quiero papito Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero A todos los niños y al ocho colobes los quiero Te quiero, te quiero Te quiero mamita, te quiero papito Te quiero, te quiero, te quiero A todos los niños y al ocho colobes los quiero Decir te quiero no es igual que decir quiero té Tomar un paño es de lo mejor Con agüite, con jabón, con agüite, con jabón Limpiesita quedo yo Se van los cuchis, se van los puf, puf Se van los guaca, 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 guaca Con agüite, con jabón Con la esponjita yo me refiego Con la esponjita también yo juego Con el champú, mi pelo lavo Cierro los ojos y así yo enjuago Tomar un paño es de lo mejor Con agüite, con jabón, con agüite, con jabón Limpiesita quedo yo, se van los cuchis Se van los puf, puf Se van los guaca, 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 guaca Con agüite, con jabón Con la esponjita yo me refiego Con la espumita también yo juego Con el champú, mi pelo lavo Cierro los ojos y así yo enjuago Se van los cuchis, se van los puf, puf Se van los guaca, 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 guaca Con agüite, con jabón, con agüite, con jabón Con agüita y con jabón Con agüita y con jabón ¡Meto! ¡Meto! Me tomo la leche, me como la comida Me gustan las manzanas, las peras y las guindas ¡Niam, ñam, ñam! Suena mi boquita, cuando más cola tengo cerradita ¡Mela! ¡Mela! Me lavo las manos antes de comer Con agüita y un jabón que huele bien ¡Sichi, schichi, schichi! Suena la espumita Y mis manitos quedaron limpiecitas ¡Niam, ñam, ñam! Suena mi boquita ¡Mela! ¡Mela! Me lavo los dientes después de comer Porque caries no quiero tener ¡Ga, ga, 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 ga! Mi boca yo enjuago Y mis dientes blanquitos quedaron ¡Sichi, schichi, schichi! Mis manos limpiecitas ¡Niam, ñam, ñam, ñam! Suena mi boquita ¡Me doy! ¡Me doy! Me doy una ducha, me baño en la tina Me seco con cuidado Me pongo ropa limpia ¡Ram, ram, ram! Suena la peineta Me veo radiante de pies a cabeza ¡Ga, ga, 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 ga! Enjuago mi boquita ¡Sichi, schichi, schichi! ¡Sichi, schichi! Mis manos limpiecitas ¡Niam, ñam, ñam, ñam! Suena mi boquita ¡Me duer! ¡Me duer! Me duermo temprano Y así descansar Para que al otro día sueño No me vaya a dar Empiezo a roncar Con muchas cosas lindas Yo voy a soñar ¡Ram, ram, ram! Me voy a peinar ¡Ga, ga, 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 ga! Enjuago mi boquita ¡Sichi, schichi, schichi! Mis manos limpiecitas ¡Niam, ñam, ñam! Suena mi boquita ¡Me cuí! ¡Me cuí! Me cuido la pancita No como en exceso Hago mucho ejercicio Estoy en movimiento ¡Gi, gi, 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 gi! Yo me río así Me siento muy bien Saludable y feliz ¡Gi, gi, 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 gi! ¡Ram, ram, ram! ¡Goh, go, 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 go! Su-ichi, su-chi, su-ichi ¡Niam, ñam, ñam! Me siento muy feliz ¡Me siento muy feliz! Baila monito, baila monito, baila con alegría Baila monito, baila monito, baila con energía Baila monito, baila monito, baila, baila conmigo Baila monito, baila monito, baila con tus amigos El monito me vino a ver el domingo por la mañana Me dijo que hacía tiempo que no bailaba, que no bailaba Extrañaba a su familia que está muy lejos ahí en la selva Todos los días domingo eran de fiesta, eran de fiesta No te preocupes monito que ahora vamos a bailar Solo mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval Baila monito, baila monito, baila con alegría Baila monito, baila monito, baila con energía Baila monito, baila monito, baila, baila conmigo Baila monito, baila monito, baila con tus amigos Baila monito, baila monito, baila monito El monito me vino a ver el domingo por la mañana Me dijo que hacía tiempo que no bailaba, que no bailaba Extrañaba a su familia que está muy lejos ahí en la selva Todos los días domingo eran de fiesta, eran de fiesta No te preocupes monito que ahora vamos a bailar Solo mueve tu cuerpo al ritmo del carnaval Baila monito, baila monito, baila con alegría Baila monito, baila monito, baila con energía Baila monito, baila monito, baila, baila conmigo Baila monito, baila monito, baila con tus amigos Baila monito, baila monito, baila con tus amigos Baila monito, baila monito, baila con tus amigos Baila monito, baila monito, baila con alegría Baila monito, baila monito, baila con energía Baila monito, baila monito, baila con energía Baila monito, baila monito, baila, baila conmigo Baila con tus amigos, baila, baila conmigo Baila con tus amigos, baila, baila conmigo Yo lo quería ser, un superhéroe Y su matita preferida de la espalda, él se colgó Con un pañuelo azul, se hizo un antifaz Y con la tapa de la olla, un escudo para luchar Oye Chocolo, si tú quieres ayudar A tus amigos y a todos los demás No necesitas ser un superhéroe Sino tú mismo, oye lo puedes lograr Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita Está arrañosa, lo sé, pero es muy suavecita Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita A veces huele mal, oye si, pero es mi favorita Chocolo quería ser, un superhéroe Y su mantita preferida en la espalda, él se colgó Con un pañuelo azul se hizo un antifaz Y con la tapa de la olla un escudo para luchar Oye Chocolo, si tú quieres ayudar A tus amigos y a todos los demás No necesitas ser un superhéroe Sino tú mismo, oye lo puedes lograr Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita Está roñosa, lo sé, pero es suavecita Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita A veces huele mal, lo sé, pero es mi favorita, mi favorita ¡Soy super Chocolo! ¡Que se preparen todos los villanos! ¡Porque aquí estoy para salvar al planeta! ¡Por el poder de mi mantita! Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita Está roñosa, lo sé, pero es muy suavecita Ya me puse mi mantita, ya me puse mi mantita A veces huele mal, no sé, pero es mi favorita Mi favorita, sí, mi mantita Mi mejor amigo es Chocolo Él es un perrito bailarín Mueve la colita y la patita Y a mí me hace muy feliz Oye, Chocolo bailarín Eres divertido y me haces reír Elige un estilo, por favor Enséñame a bailar, Jacob Ok Soy Chocolo, un perro bailarín Y quiero invitarte a ti, a ti, a ti Bailemos algo nuevo que es mejor Atentos todos a mi Jacob Girando como perro Choco, Choco, Choco Bailando como mono Choco, Chocolín Con saltos de canguro Choco, Choco, Choco Caminan como pato y ya Con huellos de avestruz Choco, Choco, Choco Nadando como te Choco, Chocolín Caminan como un oso Choco, Choco, Choco Durando como un ave y ya Oye, Chocolo bailarín Eres divertido y me haces reír Elige un estilo, por favor Enséñame a bailar, Jacob Ok Soy Chocolo, un perro bailarín Y quiero invitarte a ti, a ti, a ti Bailemos algo nuevo que es mejor Atentos todos a mi Jacob Girando como perro Choco, Choco, Choco Bailando como mono Choco, Chocolín Con saltos de canguro Choco, Choco, Choco Caminan como pato y ya Con huellos de avestruz Choco, Choco, Choco Nadando como pez Choco, Chocolín Caminan como oso Choco, Choco, Choco Volando como ave y ya Oye, Chocolo bailarín Eres divertido y me haces reír Elige un estilo, por favor Enséñame a bailar, Jacob Ok Enséñame a bailar, Jacob Sí Enséñame a bailar, Jacob Guau Qué divertido este Suscríbete aquí Y si quieres le das me gusta Specialized to the